El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del... ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los 20 jugadores más ricos de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a averiguar quiénes son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como acabáis de leer en el texto, es a día 20 y tantos de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que la Katowice de 2023 no se ha contado, ¿vale? Por lo tanto, si hay un jugador de G2 en esta clasificación, a lo mejor sube puestos. Otra cosa que tenéis que entender, son... Todo lo que vais a ver aquí, todo el dinero es ganado en competición. ¿Qué quiere decir eso? Que no es salario, ¿no? Porque evidentemente hay jugadores que han ganado muchísimo salario, pero este vídeo se refiere solo a dinero de competición. También veremos a muchas alineaciones actuales, ¿no? De no tanto tiempo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no veremos? Seguramente, que no tengo ni idea, a Get Right, a Freeber, a Forrest, a Pasa, a Neo, a Snacks. Porque antiguamente se ganaba bastante menos dinero que ahora. Esto es como el fútbol, como la NBA, como todo. Antiguamente se ganaba bastante menos. Y ahora, chicos y chicas, la cosa ha cambiado bastante. Ganar dos majors ahora es como ganar... Bueno, perdona, al revés. Ganar un major ahora es como ganar dos antiguamente, para que entendáis más o menos la diferencia en cuanto a dinero. Porque ahora un major son dos milloncetes, ¿eh? Por cierto, hemos visto a dos jugadores brasileños. Si no me equivoco, era Colsera y Fer, que son jugadores, chicos y chicas, que han compartido el equipo de SK, Luminosity, MIGR, jugadores que han estado en el mismo core durante muchísimos años. Y evidentemente estará el resto, estará Tacos, Agafalen y compañía. Así que nada, chicos y chicas, vamos al lío. Vamos a ver quiénes son los siguientes. He puesto número 17 para Nico, que habrá escalado puestos después de ganar el major. Os recuerdo que es la cuarta vez que llega Nico a una final. Y esta vez por fin la ha ganado. Muy feliz por él. Es un jugador que también se merece su major. Y esperemos que llegue más pronto que tarde, porque G2 se lo merece. La verdad es que está jugando a un nivel espectacular. Un Fuxi que le quería retirar todo el mundo. Y JKS, el australiano que se está reivindicando en Europa. Por cierto, JKS, que ya con esto paro, primer jugador que ha ganado dos veces a Tobise con distintos equipos. Porque el año pasado fue la de Sanix y este año lo ha ganado ese que ahora como jugador titular del equipo de G2. Estamos por los jugadores de Navi, chicos y chicas. Ese Zaigou, que evidentemente no va a estar, porque desgraciadamente con Vitality de momento no ha ganado muchos eventos, ¿no? Vamos a ver, jugadores norteamericanos. Supongo que estará aquí. Elite, Snap, que llevan toda su puta vida jugando. Twist, Stewie a lo mejor. Supongo que sí estará Stewie. Y no sé si hay uno más. Elite, evidentemente una bestia que lleva toda su puta vida jugando. Es muy bueno. He lo que os digo, este core que vais a ver aquí. Si no me equivoco, ahí están cuatro de los que he nombrado. Nitro, dudo que esté. Bueno, ahora quién tenemos, a Fallen. Este es de los jugadores que seguramente se retienen este año y de los que mejor habrá invertido. Que si se marquen periféricos, que se servidores, que si su escuela, a Fallen, aunque no gane dinero en competiciones, que la vida resuelta y se lo merecen porque ha currado como el que más. Yo creo que es uno de los jugadores históricos que mejor se lo ha montado en el que no dejará un futuro. Porque hay cosas que pasan en otros deportes, los que ganan mucho dinero, se te acaba y no sabes qué hacer. No, no has invertido bien o no sabía moverte. Rain, jugador que ha estado desde el día uno de la creación de Face. Muy poca gente puede decir eso, que haya jugador durante tanto tiempo. También muy, muy, muy merecido. Ahora es el turno de NAV, top número 10. Ya, toda su puta vida. Yo tengo mucho cariño sobre todo por estar en el core tan famoso de Optic Gaming con Razz, con Tari, con Stanislav. Pero, para que veáis, no cuantísimo tiempo lleva en Tier 1. Norteamérica que tiene un problema muy grande. Es como la última resistencia. No sé si opinaréis lo mismo de decirme en los comentarios. ¿Por qué digo esto? Porque Europa siempre ha reinado. Norteamérica ha competido, de hecho ganaron un Major, el de hecho que perdió Nico. Pero, a partir de ahí, pues abajo y sin frenos. Tenemos ese muy top 10, jugador que ahora está probando suerte en Valorant. Veremos cuánto tarda en llegar al Tier 1. Pero es una auténtica bestia. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores jugadores que ha tenido en el país. Y normal. Ha ganado mucho y merecido. Dos números nueve, Twist. Canadiense, si no recuerdo mal. Con el core de Face, Carregan y compañía. Carregan tiene que estar, ¿no? Claro, ahora puede ser muchos jugadores. Astralis va a estar en el top 5. Simples yo creo que va a estar en el top 6. Y vamos a ver el resto. Muy bueno, pues. O sea, las cosas como son. El canadiense es una auténtica barbaridad. Y Robs, que está teniendo que ganar de 20 y algo, 100%. Top 8, Carregan. El hija el edonés, que ha estado en PSM. Astralis. No sé si es algún equipo más ante este Face. Pero vamos. Toda su puta vida compitiendo. Ya tiene bastantes años. Pero sigue al mejor nivel. Y lo que le queda. Y lo que le queda al grandísimo jugador de Face. Que desde que ganó en Major, desgraciadamente, cuesta abajo también. Y sin poder. Electronic, top 7. El ruso. Pues eso, el core de Navi, ¿no? Beat, con poco tiempo también ha tenido que ganar una barbaridad. Ha tenido que ganar una barbaridad el cabrón. Mones y Beat, eh. Bueno, Mones y claro, no ha ganado ningún Major. Pero en cuanto caen en un Major, de ahí te encasar. Me parecen los jugadores que jóvenes han tenido mejor. O sea, ha sido llegar y pasada al cielo. En plan, ganar, ganar, ganar. Dinero, dinero, dinero. Una barbaridad. Vale, top 6 simple. ¿Magis? Bueno, Magis, ¿cuántos Majis ha ganado? Dos, ¿no? Dos o tres. Creo que ha ganado dos. Creo que ha ganado dos. Entonces puede ser por eso, ¿no? Ah, siempre sale el top 5. Qué barbaridad. Eso es duro, eh. Porque es lo que os digo, eh. Ganar el Major es que te resuelve la vida en cuanto al top de ganancia. Pero de la Ossie, eh. Bueno, los jugadores de Ossie, por ejemplo, tienen que estar flipando. La depuesta habrán subido. Pero tienen que estar puto flipando. Ah, simple Scott. Mejor jugador de la historia de CSGO. Como digo, en cuanto a premios no será el que más ha ganado. Pero en MVP, en el top 1, si no me equivoco, es el mejor. Top 4 Glaze. Vale. Vamos a hacer porra cosas feliz. Eh, justamente el líder ha estado pensando. ¿Hasta alguien que va a ser justo si ya le he liado? ¿Device? Abandonó a Astralis. Pero... Para ser... Top 3. Y ahora es Dupree y Zipex. Dupree ha estado... Yo creo que Dupree y Zipex han estado juntos en TCM desde siempre. Pero Dupree, claro, fue a Vitality y Zipex. Dupree con Vitality ha tenido que ganar algo más, ¿no? Míralo, Zipex estos dos. Ha tenido que ganar un pelín más. No sé si llegará a los 2 millones, que sería el único jugador. Que llega a los 2 millones, chicos y chicas. Pero tranquilísimamente, ¿eh? Es que, tened en cuenta que... No se farmea tanto dinero por premio. Porque, por ejemplo, él me ha dicho que son 2 millones. 2 millones entre 5 y 400 mil dólares, ¿no? Como veis, Dupree tiene 2 millones. La cantidad de eventos que ha ganado el cabrón, ¿eh? Pero habéis visto que todos los... El core de Astralis los separa como 100 de miles de dólares, ¿no? A Glaive también. No sé por qué Glaive está tan bajo. Supongo que llegaría a TSM más tarde. Claro, a... Por... Por Carrigan. Por eso tendrá menos dinero. En fin, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado. Que el vídeo os haya resultado informativo. A mí me ha flipado. Y si queréis más vídeos de este estilo, como siempre, revendré el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.